La noche de este martes 1 de noviembre de 2022 se reportaron tres atentados con coche bomba en Santo Domingo de los Sáchilas. Los vehículos explotaron en estaciones de gasolina junto a tanques de combustible, pero afortunadamente la situación fue controlada. El primer reporte de explosión se registró en una estación de combustible ubicada en la ruta Santo Domingo-Quito. Dos sujetos descendieron de un automóvil mientras se incendiaba y huyeron en motocicletas que los esperaban a pocos metros. Esto ocurrió aproximadamente a las 18 horas. Posterior a este hecho, a las 21 horas un auto estalló cerca de la zona de descargas de combustible de otra gasolinera ubicada en la vía Santo Domingo-Quinindé. El cuerpo de bomberos de Santo Domingo acudió al llamado y luego de una hora controló el fuego. A las 23 horas se registró el tercer atentado. Un auto estacionado en el Bypass Quito-Quevedo explotó junto a una de las estaciones de despacho de combustibles. Parte de la estructura de la gasolinera resultó afectada, pero el fuego también fue controlado. En un operativo que realizaron la noche del martes y madrugada de este miércoles 2 de noviembre de 2022 en el sector de La Orangina en Santo Domingo de los Sáchilas, la policía detuvo a varios sujetos que trasladaban un gran cargamento de armas. En el vehículo se encontró 108 fusiles de largo alcance. Los hombres fueron detenidos. La violencia continúa tomándose la provincia del Guayas. El martes 1 de noviembre de 2022 sujetos dispararon contra un centro de salud tipo C en Bastión Popular al norte de Guayaquil. Un video que se hizo viral en las redes sociales muestra el momento cuando el personal se encuentra en zozobra por el ataque que recibió la Casa de Salud. 28 personas han sido detenidas en Ecuador tras los ataques ejecutados en Guayas y Esmeraldas, que dejaron cinco policías fallecidos. Además de daños materiales, informó este miércoles el Ministerio del Interior. Tras los hechos de violencia, se activó el puesto de mando unificado en Guayaquil bajo el liderazgo del presidente Guillermo Lazo, con el objetivo de adoptar acciones que combatan la inseguridad.